Job 33, por favor, Job 33 y versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, o sea, Dios habla de varias maneras, pero el hombre no entiende. Fíjese bien que Dios está siempre hablando. Dios habla por un mensaje, por una canción, por un libro, por un consejo, por su palabra, por supuesto, en ayuno, oración. Dios siempre habla, pero el hombre no entiende. Entonces nosotros nos debemos decir, Dios no me ha hablado. Dios habla. Es nosotros que nos sabemos oír. Fíjese, sin embargo, o sea, Dios está siempre hablando. En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ahora mire el versículo 29. Y aquí todas esas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre. O sea, le habla, le habla en la enfermedad, le habla para quitar el hombre de la soberbia, para quitar el hombre del orgullo. Le guía en su trabajo, su vida personal, su matrimonio, su casa, su llamado, su ministerio, sus finanzas. Dios habla, pero la gente no quiere oír la voz de Dios. La gente no quiere obedecer a Dios. Y si hay una palabra que sobresale en toda la escritura de Génesis de Apocalipsis, es solo una palabra. Obediencia. Obediencia. La obediencia va a hacer que usted prospere y que sea bendecido de manera extraordinaria. La desobediencia va a destruir a usted. Pon esa palabra en su corazón. Todos tenemos deseos. Oración que estamos pidiendo a Dios. Y hay algunas maneras en que Dios contesta y otras por qué Dios no contesta y algunas razones que no sabemos. Y hoy abra tu oído para oír la voz de Dios. Porque hoy y mañana su vida nunca más será igual después de hoy y mañana. Habrá un antes y un después de esta noche y mañana. Venga esperando algo diferente, distinto. Quierá usted vivir, pensar y actuar diferente de los que usted vivía hoy y ayer y mañana. Vamos a orar, por favor. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Reconociendo que Irion no es nada y nadie, solamente un siervo e inútil. Te pedimos que tú nos hablas en el poder de tu palabra. Bendiga al pastor Emanuel Soma Rivas, su esposa, sus hijos. Bendiga, Señor, a esta iglesia, el hermano Rafael Larios, el liderazgo, todos nuestros hermanos y hermanas que están aquí. Te pedimos que tú nos hablas en el poder de la autoridad de tu nombre. Y te pedimos eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentarme, mis queridos hermanos, por favor. Gracias. Ponga esa palabra en su corazón. Gracias, mi hermano, muy amable. Gracias. Gracias. No perderás tu recompensa, hermano. La Biblia dice que da un vaso de agua fría, no perderás tu recompensa. Si está fría, bro, si está tibia, ya lo perdiste. Ah, no es cierto. No es cierto. Si sabía, hermano, que el otro día estaba yo en una iglesia. Y yo dije jugando eso, ¿no? Si está fría, porque Jesús dijo que se da un vaso de agua fría. Y si está tibia, ya lo perdiste. Entonces, hermano, me había dado una botella de agua, así como aquí, al tiempo. Hermano, pensó que estaba hablando. ¿Sério? Empezó el culto y vi que, hermano, se levantó y salió. De momento regresó y fue a una tienda al lado y compró una botella, esa Smart Wall, que se llama, grande. Estaba blanca, de tan helada que estaba. Vino, lo puso el culto y dijo, ahora no perdí mi recompensa. Y dije, hermano, yo estaba jugando. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. John Wesley dijo una vez, todo lo que Dios va a hacer, Dios lo hará a través de la oración. Una vida de oración, una vida de sujección, una vida de integridad, una vida distinta del cristianismo que vivimos hoy, de lo que me conviene y de lo que no me conviene. Porque hoy, la iglesia no predica contra el pecado, ni que hay infierno, ni que hay diablo. Entonces, si usted vive una vida recta e íntegra, y usted sabe que la Biblia hace una distinción de aquellos que viven una vida tremenda y aquellos que no viven una vida bajo lo que es la obediencia y el poder de Dios. John Wesley dijo bien claro, si Dios va a hacer algo en su vida, usted tiene que dar tiempo para Dios trabajar en tu vida y trabajar en tu corazón. Para Dios contestar tus oraciones. Porque a veces, nosotros no estamos conscientes de lo que realmente Dios quiere o el tiempo de Dios y oramos. Pero a veces nos confundimos porque no es el tiempo de Dios o la manera que Dios tiene para contestarnos, no es de la que nosotros esperamos. E.M. Bounds, un gran predicador, un gran escritor, dijo el siglo pasado. El método del hombre, o sea, la iglesia usa los métodos del hombre, o sea, la iglesia usa hombres. Pero Dios usa hombres bajo la unción del poder del Espíritu. O sea, Dios usa hombres extraordinarios. Pero la iglesia, dijo él, está buscando mejores métodos. Dios está buscando mejores hombres. Cuando dice hombres, es hombre y mujer. Hombres de Dios, mujer de Dios. Ponga esa palabra en su corazón. Dios nunca va a poner en su mano algo que usted no está maduro para tenerlo. Nunca. Por ejemplo, ¿usted daría la llave de su carro, que es chiquito, a su niño, que no alcanza los pedales todavía, para él dar la vuelta alrededor de la manzana de la casa suya? No. Es el policía del parque no va a estar preso de usted, no el niño. Por ejemplo, ¿usted daría 100 dólares a tu niñito de 7 o a tu niñito de 7, 8 años de daño en Walmart y le dijera, ve a comprar todo lo que usted quiera? No. No. Porque él vendría con la barriguita así, compraría puro dulce. Porque no tiene madurez. Si usted quiere saber cómo su hijo, cuando va a crecer, va a cuidar del primer carro que usted lo va a regalar, mira cómo él cuida de su bicicleta. Se llama administración. Dios es lo mismo. No espere que Dios te ponga un millón de dólares en tus manos, si tú no eres fiel con 100. Si tú no eres fiel con algo que es de los demás. Si tú vives en una casa de apartamentos y está todo sucio, la pared, el piso, la alfombra llena de leche, cereales, dice, no es mío, que el dueño ponga nuevo la alfombra y pinte las paredes. Y usted está orando por una casa propia. Dios no te la va a dar nunca. Porque Lucas 16 dice, si tú no eres fiel en las cosas de los demás, Dios nunca te va a poner algo en tus manos, algo que es tú. La iglesia tiene este concepto, esa idea, y los predicadores de la fe y de la prosperidad, que Dios te va a prosperar y te va a dar y dar y dar, y no habrá sufrimiento y no habrá dolor ni enfermedad. Eso es mentira. Eso no existe. Eso es una fantasía. Hombres de Dios y mujeres de Dios primero son probados. Y si Dios probó a Jesús y lo mandó a Jesús a la cruz, y a Pablo todo lo que sufrió, ¿usted realmente cree que usted va a tener un pase gratuitamente por la vida cristiana sin sucederle absolutamente nada? ¿Es verdad que crees eso? Ponga esa palabra en su corazón. Hombres y mujeres de Dios pasan por un proceso. Un proceso del cual Dios te toma como una tortilla y Dios trabaja en tu vida y en tu corazón. Dios no corre, Él camina y camina muy despacio, más despacio que tú y que yo. Porque como Él no tiene tiempo y Él vive en la eternidad, y nosotros sí tenemos tiempo y envejecemos. Como Él no envejece y no tiene tiempo, porque Él no está limitado al tiempo ni al espacio, Dios toma todo el tiempo que Él quiere para trabajar en tu vida y en la mía. Ponga esa palabra en su corazón. Hombres de Dios y mujeres de Dios que estén atentos a la voz de Dios y busquen a Dios en la oración, en el ayuno, una vida recta, una vida íntegra. Si usted lo busca, usted lo va a encontrar. Mateo 7, 7, Jesús dijo bien claro, busque y lo encuentre. Toca la puerta y se abrirá. Pide y lo va a recibir. Si usted está dispuesto a encontrar a Dios, usted lo va a encontrar. Pero usted tiene que buscarlo. Job dice bien claro que Dios habla de una manera o de otra. O sea, Dios habla de varias maneras. Pero el hombre no entiende. Nosotros que vivimos viajando alrededor del mundo, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. ¿Dónde es que Dios te quiere? Porque es posible que tú quieras ir a una nación que tú no has ido todavía y tú quieres tener en tu currículo. Es posible que el diablo te quiere matar en algún país y Dios no te quiere que tú vayas ahí porque ya hemos pasado por esa experiencia que el diablo ha querido matarnos en muchos lugares. Es posible que Dios te quiere que tú vayas a una nación pero tú no quieres ir porque esa nación es peligrosa y te puede matar. Y es posible que es el centro de la voluntad de Dios que usted va en el tiempo de Dios pero usted no quiere ir. Yo fui a Colombia la primera vez en el 2000. Cuando no sé que iba a Colombia los pastores me llamaban y decían hermano Orión no vaya, matan a los pastores allá. La guerrilla mata a los pastores, la guerrilla mata a los pastores y no vaya, te lo van a matar. Entonces yo dije a la dama, yo necesito orar y ayunar hoy todo el día. Yo no voy a salir del cuarto hasta que Dios me hable si es el tiempo de ir a Colombia o no porque este año del 2000 fue tremendo. Matar a muchos pastores, muchos ministros. Y Dama le dijo, bueno, tú puedes ir a cualquier lugar del mundo que tú quieres, menos dos. No vayas a Cuba y no vayas a Colombia. Cuando yo salí del cuarto yo dije a Damares, es el tiempo que yo vaya a Colombia. Damares dijo, are you sure que tú oíces la voz de Dios? No me va a suceder nada. Damares me llamaba mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche para ver si yo estaba vivo. Yo le decía, si tú estás hablando conmigo es porque yo estoy vivo. Pero un pastor, un pastor fue a Bogotá en esos años 2000. Dios le dijo que fuera a Bogotá solo. Estando en Bogotá, Dios lo usó de una manera tremenda. Entonces, un pastor de Medellín le invitó a él, le dijo, venga, te voy a dar una buena ofrenda, te voy a pagar tu avión y tu hotel, te voy a dar una ofrenda. Él no consultó a Dios, tomó el avión y fue. Cuando llegó a Medellín, se enfermó. Cuando se enfermó, pidió el carro del pastor para ir a la farmacia. La guerrilla tenía el carro del pastor visado. Cuando él pasó en la calle, lo acribillaron a balazos, una metralladora, pensaron que era el pastor y era el predicador. Lo mataron. O sea, Dios no le dijo que él fuera a Medellín, Dios le dijo que fuera a Colombia. Entonces, cuando Dios te dice algo, Dios te va a hablar una vez sola. conocí a mi padre cuando yo era chico, yo te voy a hablar solo una vez, porque la segunda y ponía la mano en el cinto. Tú ya sabes, ¿verdad? Sí, señor. Dios solo habla una vez y cuando Él te habla una vez, Él te deja sentar. No te lo voy a repetir de vuelta. Tú puedes obedecer o tú puedes desobedecer. Entonces, la gente cree que Dios no es algo para tomar a serio. Dios habla que tus decisiones van a tener consecuencias, pero la gente juega con Dios y después ven las consecuencias y Dios te dice, te lo dije, yo te lo hice. Entonces, aquellos que se quieren pasar de listos, quieren pasar de muy inteligentes, creen que pueden dar una maniobra a un lado y no hacer caso a las palabras de Dios. Déjame decirte, mi amigo, Dios no es un partido entre Brasil y Colombia y el que gana, gana, el que pierde, pierde y es solo un deporte en 90 minutos. Dios solo te habla una vez y espera y ve tu reacción de tu obediencia. Y los años pueden pasar y los años pueden pasar y usted pregunta, ¿por qué Dios no me habló más? Él no te va a hablar nunca más del segundo paso si usted no cumple el primero. Porque Dios podría haber dicho a Moisés, tú verás lo que yo voy a hacer en Egipto, tú no tienes idea. Yo voy a sacar a Israel con mano fuerte, voy a mandar 10 plagas. Después de las 10 plagas yo te voy a encerrar entre el mar, las montañas, los egipcios y el desierto y yo voy a abrir el mar. Si Dios hubiera dicho eso a Moisés, Dios estaría buscando un nombre para sacar a Israel hasta el día de hoy porque nadie lo hubiera creído. Dios nunca te revela el mañana sin hablarte hoy lo que Él tiene que hacer. Él te lleva paso a paso. Él dijo a Elías, escóndete en el arroyo de Kiriá, ahí me verás del agua y los cuervos que son carnívoros te darán carne y pan. Después Dios lo dijo una viuda y seréptica le dice no te va a alimentar. Le iba dando paso a paso. Si Dios lo hubiera dicho te voy a llevar a Monte Carmelo y allá tú vas a matar 850 profetas de Baal, 400 más 450 y tú verás el poder que yo te voy a usar de manera tremenda. estaría esperando por Elías hasta el día de hoy porque tú y yo no creemos lo que Dios dice. Nosotros somos humanos eso es tú y yo somos igual nosotros vivimos en esa dimensión. Dios no tiene dimensión Él es eterno. Entonces Dios tiene que enseñarnos como niños paso a paso a paso a paso ir adquiriendo madurez. En primer lugar está de la manera que Dios habla cuando Dios dice sí. Cuando Dios te habla y tú oras y Él te contesta como eres un padre amoroso y compasivo Él dice sí y Él te contesta o saltamos de alegría y felicidad porque nuestras oraciones están en el centro de su voluntad. Lucas 11 O sea cuando usted ora y Dios te contesta lo que usted está pidiendo era el tiempo de Dios para contestarte pero ni siempre es así. A veces te va a pasar semana días semanas meses años y décadas hasta Él te contestar. Y usted tiene dos opciones usted y yo o como dicen los mexicanos te rajan como dicen los de Jalisco ¿Cómo se dice? Tira la toalla cuelga el guante del sed o persevere hasta cuando Dios te habla porque si Dios te habló Él va a esperar hasta que usted madure y si Él no te habla hoy te hablará mañana mañana semana que viene semana que viene semana que viene si Él no abre el mar Él abrirá el mar para que usted camine por arriba si Él no lo habla pero Él te contesta y la única razón que Él no te va a contestar es si usted se descarría de lo que Él te ha trazado que usted tiene que caminar los emails que yo recibo del ministerio emails tremendos hermano hermano dice les sonados con Dios les sonados con Dios Dios no me contesta Dios no me habla hace tantos años le pedí eso y eso y eso y el otro entonces el único que contesta es hermanos es a mí en su vida examina en su vida por qué Dios no te ha contestado vaya al Salmo 139 y ore como David Dios examina mi vida y ve si hay en mí camino de perversidad y pregunta por qué es que Dios no te ha contestado porque en Dios no está el problema el problema tiene que estar en alguien más y por qué no en nosotros entonces en segundo lugar está cuando Dios dice sí cuando Dios dice sí primero segundo cuando Dios dice no cuando Dios dice no es porque no es que la oración ha sido rechazada sino que está siendo demorada porque hay alguna área en tu vida que está incorrecta o la motivación es incorrecta tanto tú y mía o nuestra oración son el fruto de nuestros deseos egoístas o otra vez Dios sabe lo que realmente necesitamos y Él sabe lo que estamos pidiendo no es correcto y Él dice no cuántos de ustedes y yo tenemos que agradecer por muchas oraciones que Dios ha dicho no porque si Dios hubiera dicho sí usted no estaría aquí hay oraciones que Él dice no porque Él sabe el mañana Dios nunca te va a dar algo ponga esa palabra en su corazón que te va a hacer daño Él solo te va a dar algo que va a ser de bien para ti y si Él no te ha dado algo es que porque todavía no es el tiempo acuérdate cuando éramos jóvenes cuando mirabas a una chica bonita decía esa chica está bonita me gustaría para mi esposa y las chicas y Dios no contesta porque Dios te estaba librando de algo que no era el centro de su voluntad entonces cuando Dios te dice no es porque Él sabe porque te dice no Él sabe el mañana tú y yo no sabemos el mañana nosotros sabemos hoy ahora por ejemplo usted te recuerda el mañana no solamente se puede recordar lo que se ha vivido por eso Jesús dijo el Espíritu Santo recordará lo que yo he dicho va a recordar ¿por qué? porque usted ha leído la Biblia porque usted ha oído porque usted ha estudiado Dios solo puede recordarte algo de lo que tú has vivido Él no te va a recordar mañana porque no lo has vivido ni tú ni yo todavía entonces ponga esa palabra en su corazón hay veces que Dios te dice no y la razón que Él te dice no es porque detrás de su no Él tiene razón por ejemplo digamos que usted vive en una intersección muy movimentada yo no conozco aquí esta ciudad pero digamos allá en downtown Los Angeles entre dos intersecciones y tu niño chiquitito de siete ocho nueve años de edad quiere una bicicleta quiere una bicicleta quiere una bicicleta usted sabe que le va a andar en la acera cerca de los carros de la intersección y usted no le da la bicicleta no le da la bicicleta y usted va pasando y pasando y pasando el tiempo y usted no le da la bicicleta no le da la bicicleta no te lo voy a dar no te lo voy a dar pero llega un día que usted está hasta aquí y usted le da la bicicleta pero al dar la bicicleta después de un tiempo viene el policía le toca la puerta y le da la noticia que un carro le pasó arriba de su niño usted cree que Dios va a hacer eso con usted o conmigo no entonces cuando él te dice no no intentes abrir la puerta porque ella te lo va a caer arriba y te lo va a matar experiencia de ministerio las puertas que Dios nos ha cerrado alrededor del mundo que yo pensaba que Dios nos iba a abrir después de años Dios nos enseña porque es que no nos abrió y porque es que cerró esta puerta y abrió esa puerta la puerta que yo no quería él dijo que sí y la puerta que yo quería él dijo que no la mayoría de las veces es así Dios sabe el motivo él sabe la razón porque dice no por ejemplo la gente nos escribe y dice tengo un novio pero no es cristiano tengo una novia pero no es cristiana pudiera orar por mí para saber la voluntad de Dios usted no tiene ni que orar porque Pablo ya dijo bien claro no os unáis con el yugo desigual dijo él que orara para saber usted se casa con una diabla usted va a tener una diablo en la casa usted se casa con un diablo usted va a tener un diablo en la casa cuando Dios te dice que no tengas un novio o una novia del mundo Dios te está librando de un problema tremendo porque el engano del diablo es se va a convertir él se va a convertir o ella se va a convertir oh no el otro día fui a San Fernando y una mujer llorando vino a la mesa de los caseros y dijo hermano usted no se recuerda de mí pero usted vino aquí muy joven y usted dijo que no tuviéramos novios del mundo pues yo desobedecí a Dios y me casé con un hombre del mundo hoy me hace la vida de cuadrito me abusa físicamente verbalmente no me deja venir a la iglesia lo que usted dijo hermano usted desobedeció que usted espera la gente desobedece a Dios y cree que Dios va a poner por arriba a su mano ah that's fine desobedece lo que yo te digo yo todavía te lo voy a bendecir eso no existe hermanos cuando Dios te dice que decisiones tienen consecuencias decisiones tienen consecuencias cuando Dios te dice no lo hagas porque él sabe que usted se va a meter en un problema cuando mi padre decía cuando era niño cuando íbamos a pescar con mis tíos mis primos y mi hermano no entres ahí ese pedazo de agua ahí es hondo si entra te va a hundir y no te lo voy a sacar quiere meterte métete solo Dios nos habla por su palabra y Dios nos da warnings alerta warnings se dice así alerta alerta por ejemplo usted va en el freeway y el freeway está diciendo central street a dos mía central street a una mía central street media mía un cuarto de mía central street y se te pasa de central street es porque tú no viste el sign porque el sign te viene avisando de dos mías atrás que el central street está a dos mías adelante la palabra es el warning es el alerta no lo hagas no lo hagas don't do it don't do it hoy hombres de Dios han perdido todo su llamado su ministerio su respeto su esposa sus hijos sus credenciales su unción los libros que escribieron han perdido todo por dormir con una changa que no es su esposa yo le digo changa para jugar con una mujer hermano cuando Dios te dice que el adulterio nunca será borrado de tu vida cuando Dios te dice que la vergüenza y el bochorno nunca se va a borrar Dios te perdona te restaura te da vida eterna pero la vergüenza que usted va a pasar nunca más Dios te lo va a pasar en el nivel que Dios te ha usado nunca y la gente juega y la gente juega y la gente juega y la gente juega usted no tiene idea de los emails que recibimos del ministerio de divorcios y problemas y hombres que se han metido con otras mujeres y mujeres que se han metido con otros hombres y el peligro de las redes sociales por ejemplo el ministerio tiene facebook usted realmente cree que yo que no tengo ni tiempo de dormir yo voy a estar en el facebook like don't like lo que la gente dice o no dice sus opiniones que me interesa lo que la gente dice o no dice I don't care nosotros tenemos un coordinador de las redes sociales instagram y facebook pero el diablo usa el facebook para la gente conocerse oh cuando fue conmigo a la escuela cuando tenía 15 16 años atrás fue mi novio mi novia y empieza para allá y te suba y viene y te suba y viene y te suba y viene y cuando va a ver el diablo usted derrumba ponga esa palabra en su corazón el diablo es más inteligente que tú más inteligente que yo más inteligente que cualquiera usted no debe darle brecha lugar porque el diablo sabe cuando usted le da una brecha y usted le abre la puerta él va más y más y más es como mi padre le decía cuando era niño íbamos a pescar cuando el pescar morder el anzuelo y tragar el anzuelo con la carnada no lo saque del agua inmediatamente déjale disfrutar un poco de la carnada porque cuanto más él muerde más el anzuelo le va a la garganta cuando tú le das un poco más que le guste y le guste el pedazo de carne que pusiste ahí entonces tranca la línea y sácalo porque ya está hacia abajo ya de su garganta ponga esa palabra en su corazón el diablo no está jugando con usted él quiere verte un big zero un gran zero perder todo estar enfermo en la calle sin familia mendigado el diablo te quiere destruir el diablo ha derrumbado los hombros de Dios más grandes que usted pueda tener idea usted cree que tú y yo somos de hierro o somos inmunes usted realmente cree que nosotros podemos jugar con el pecado y decir yo estoy inmune yo puedo pasar esta prueba oh la tentación no me va a agarrar a mí oh come on usted no es de hierro aquí no hay nadie que pueda decir que es inmune de algo cada uno tiene un área que el diablo sabe tu área de debilidad sea palabra sea sea comportamiento sea finanza sea sexual sea hablar de tu pastor cada uno tiene un área que el diablo sabe muy bien como atraparte a ti si no supiera no fuera diablo si no supiera no tuviera siete billones de personas en sus manos bueno seis porque hay un billón de cristianos y medio he's smart tú expongas esa palabra en su corazón cuando Dios te dice no porque Dios te está librando de algo serio cuando Dios te dice no y no responde rápido no es que no te quiere cuando el demora es porque él está trabajando en tu vida porque no tiene madurez para darte todavía lo que usted está pidiendo primero Juan 5 14 dice esa es la voluntad que tenemos confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y sabemos que él nos oye cualquier cosa que pidamos si está de acuerdo a su voluntad así cuando Dios no te contesta Dios te pregunta interprete mi silencio porque no te he contestado si tú has orado y no te he contestado y hace mucho tiempo una de las dos te estoy probando y arreglando tu carácter o no te voy a contestar nunca porque no es el centro de mi voluntad entonces nosotros tenemos que aprender a madurar tenemos que aprender a crecer Dios nunca va a poner una carga sobre tu vida más de aquella que tú puedes soportar por una vez venía un niño con una canasta en el supermercado usted va cuando usted va a Walmart la tienda de los hispanos de la Walmart o cualquier mercado que acerque de su casa usted tiene el carrito para poner muchas cosas o una canastita para poner un par una cosita y venía el niño jugando con su papá con una canastita y el papá ponía una galleta un pan algo que no pesaba y una señora se puso en el medio del pasillo y le dijo tú deberías llevar la canasta como tu niño chiquito está llevando la canasta y vino el niño chiquito y aló el vestido de la señora y le dijo señora tranquila mi papá sabe hasta el peso que él puede poner en la canasta para yo llevar cuando él pone un galón de leche un galón de jugo o algo que ya pesa él toma la canastita él me deja yo estar con la canasta hasta que yo pueda cargar Dios es lo mismo usted cree que Dios te va a permitir algo que usted no puede soportar la gente cae de la grasa y peca y dice es que la tentación fue más de lo que yo pude soportar eso va en contra de la palabra de Dios ¿por qué? porque 1 Corintios 10.13 dice y no hay tentación sino sino que humana pero fiel es Dios que no te dejará tentar más de lo que podéis soportar antes con la tentación te dará la salida si tú te pones en un lugar de ser tentado la gente cree que tentación es solo sexual oh no usted puede ser tentado a robar al Señor y no dar tus diezmos y roba al Señor para saber donde usted va a terminar la salida de una freeway con un cartelito diciendo Christian Homeless please help con un cartelito que diga Cristiano Desemparado no juegues con Dios Dios es algo serio Él te bendice y Él te prospera cuando obedeces la palabra cuando desobedeces la palabra my friend es terrible tener a Dios como enemigo imagínate tú que el único que nos puede ayudar es Dios y tener a Él como enemigo tercer lugar hay veces que Dios no dice ni sí ni no hay veces cuando Dios dice tercero espere esa es la más difícil porque esperar nadie tiene tiempo para esperar yo no tengo tiempo para esperar y yo he tenido que aprender una palabrita bien sencilla llamada paciencia pero difícil de poner en práctica paciencia hay momentos que Dios algunas veces retrasa retiene nuestras oraciones respuestas porque no es el momento porque los detalles específicos no están en su lugar o que hay algo incompleto en nuestra vida no hay madurez suficiente o simplemente nos está enseñando paciencia y como Él no tiene tiempo esperar es lo más terrible que puede haber porque si Dios dice sí o no ya de salida pues ya sabemos sí o no pero esperar usted no sabe si es ni sí ni no ahí Dios te madura y en el proceso Él te madura porque usted cree que Isaías dice bien claro los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas porque en la espera en el desierto de la espera es donde Él te madura en el desierto de la espera es donde Él te prueba en el desierto de la espera es cuando Él te hace caminar bajo el poder del ayuno y de la oración y Él te hace vivir una vida extraordinaria para su honra y para su gloria es en el desierto de la espera es la espera ella moldea tu carácter ella moldea tu personalidad es la espera cuando yo era residente aquí en Estados Unidos hace muchos años la madre me decía hazte ciudadano hazte ciudadano no tengo tiempo no tengo tiempo viajo mucho hazte ciudadano porque va a llegar un tiempo que ya no no van a ser más ciudadanos aquí y va a llegar un tiempo va a ser difícil 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 hacerse y mira cómo estamos ahora hace mucho muchísimo yo decía no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo y un día limpiando el closet de la casa encontré un periódico de la opinión y cuando encontré un periódico de la opinión viejo cuando lo saqué el periódico le decía en la primera plana así en rojo hazte ciudadano ahora pues Dios me habló por el periódico de la opinión ya que no hacía casa bueno apliqué pasé por todas las preguntas hasta el que estaba haciendo las preguntas dije usted me puede ayudar en los exámenes de aquí de que la gente haga para la ciudadanía preguntita de que George Washington y esto y el otro bueno aquel tiempo se demoraba cinco a seis meses para venir la ciudadanía para tuviera la cita y después de la cita jurar la bandera aquel tiempo no hombre usted no va a creer que vino cinco meses y vino seis meses y vino un año y vino dos y vino tres y yo dije ¿y eso? pasaba yo delante del fijo de la migración en downtown Los Ángeles a los años 90 y levantaba la mano y decía diablo suelta mis papeles en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y mi papel de ciudadanía Dios estaba riendo porque Dios estaba me enseñando paciencia paciencia es terrible hasta que me llegó la carta finalmente para la cita que te van a ver si es verdad lo que tú dijiste en la aplicación no la cita no era downtown Los Ángeles era ya lequísimo en San Juan Capistrano en el piso de la migración y tenía que estar a las siete de la mañana en punto tenía que levantar como a las cuatro con el tráfico bueno una vez en la vida está bien fui cuando yo llego un americano alto así me dijo ¿has pensado por qué te ha demorado tanto? sí ¿por qué? tres años si la mayoría de la gente es seis y me miró a mí y dijo porque tú no eres una persona normal me dijo ¿excuse me? así me dijo no eres una persona normal me dijo ¿excuse me? él dijo no nosotros no eres normal de la cabeza de loco porque la gente que aplica para la residencia solo nosotros le chequeamos si ha tenido un accidente si ha desobedecido la ley si ha ido a la cárcel si se ha pagado los impuestos usted ha ido a todo el mundo nosotros no sabíamos quién era usted no solamente el FBI le investigó la CIA le investigó no me digan si la CIA por eso demoró tres años porque usted ha ido a países comunistas usted ha ido a países ¿sabes? ¿qué iba a saber quién usted era? yo le dije ¿por qué no preguntas hombre? usted pregunta yo te digo y ahora mi hijo Joshua va a trabajar para el departamento de justicia en Washington porque es abogado Dios le ha amanecido tremendo tiene dos años de abogacía y a él le hicieron preguntas que usted no tiene idea desde mi juventud y no tiene y la puse arriba de la mesa y dijo that is you esto eres tú ¿qué es esto? son todos los países que tenemos investigado en todos los archivos la hora que llegaste lo que saliste lo que dijiste hombre por eso me lo traes ¿por qué no me dijiste? yo te voy a contestar todo esto en horas cuando entro en el carro y vengo a la casa el hombre dijo ya ves tres años de espera y tú que no espera para nada Dios te tuvo tres años en espera déjame decirte a ti my friend que Jesús siendo Dios tuvo que esperar treinta años para empezar su ministerio treinta años de preparación para tres de ministerio Jesús que fue Jesús tuvo que orar y unir cuarenta días para vencer el diablo como hombre en su cara no como Dios ¿usted cree que usted va a vencer sin orar y unir? ¿do you really believe? ¿usted realmente cree que usted va a vivir una vida espiritual en victoria en poder y en autoridad si usted no ora y si usted no ayuna ¿do you really believe? ¿usted realmente cree que solo con los cultos del domingo de la iglesia suya es suficiente para una semana entera sostener usted en la fe? ¡no lo es! usted tiene que tener una vida espiritual diaria leer la palabra diaria orar diariamente ¿cuántas veces usted come al día? tres otros cuatro cinco los americanos tienen una hora de culto el domingo si yo fuera Dios yo le diera una hora de aire por semana a ver si sobrevive choose one hour for you ya que me busque solo el domingo una hora le voy a dar una hora para que respire si usted come usted y yo por lo menos tres veces al día ¿cuánto nos debemos comer de la palabra para madurar? comer de la palabra para crecer comer de la palabra y doblar nuestras rodillas delante de Dios y decir Señor yo no puedo hacerla sin ti por eso el diablo está derrumbando un montón de ministros un montón de cristianos un montón de falsa doctrina un montón de predicadores por las redes sociales un don Juan de los Palotes que salió mañana que ni se sabe quién es y que ni doctrina tiene y la gente se va por miles a oír a esta gente que no tiene doctrina porque la gente no lee porque la gente no estudia porque cristianos son inmaduros porque cristianos como dice Damaris tú te matas en los aviones escribiendo en tus libros y la gente no lee ni la Biblia como va a leer tus libros Josué como una carta que acabamos de recibir ahora por el amor de Dios de un país de la América Latina una persona que solo está en normas y solo está en la religiosidad de las normas y una persona recalcitrante de uso y costumbre que la mujer tiene que estar así, así, así usted ya sabe lo que es es una blasfemia me escribir decir que Dios es una persona que el Espíritu Santo es una persona o que el Espíritu Santo es una persona porque ninguno de los tres tiene hueso y carne con una persona las tres manifestaciones Dios Padre Dios Espíritu Santo la persona que Dios no se puede decir que era una persona una persona del Padre del Hijo Espíritu Santo porque no tiene carne o hueso que ignorancia oh my God gastar un sello que pastores están enseñando a esta gente y que ellos estén oyendo cristianos que nos preguntan cuando la persona muere para donde va el cuerpo a la tumba y el alma y el Espíritu cristianos de años no saben las doctrinas básicas de la Biblia del arrebatamiento de la santidad de la oración del ayuno antes se predicaba doctrina antes la iglesia era madura hoy a solo shows conciertos unos don Juan de los palotes solo hacen gritar saltar no tiene nada la gente no tiene madurez por eso el diablo los tumba porque la gente no tiene base en la escritura porque el diablo que es el diablo no habló de él cuando intentó a Jesús el diablo citó la Biblia está escrito porque él sabe que en él no hay poder contra Jesús el diablo mismo dijo está escrito y Jesús dijo también está escrito porque es la palabra que tiene poder es ahí donde usted quiere madurez cuarto ya vamos a terminar cuando Dios no dice ni si ni no ni espere cuarto cuando él te dice te daré algo te daré algo diferente de lo que tú has pedido te daré algo mejor a veces cuando oramos estamos convencidos de lo que estamos pidiendo es lo correcto lo que queremos Dios muchas veces tiene algo mejor diferente en su sabiduría onisciencia él sabe lo que te corresponde y la forma mejor irá a saltar de alegría cuando él te da lo mejor porque Efesios 3.20 dice quiere que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos en otras palabras Dios te va a dar el zapato del tamaño de tu pie Dios me dio a Dama es una mujer extraordinaria esta Dama es una mujer de Dios tremenda creció bajo el comunismo su padre fue un gran hombre de Dios Dios me dio exactamente lo que yo necesitaba una mujer madura una mujer espiritual tremenda una mujer sabia una mujer tremenda porque Dios sabía el ministerio que íbamos a tener entonces gracias a Dios que muchas veces en el pasado Dios dijo no no y no y no y no no es esta chica ni la otra ni la otra ni la otra porque porque Dios sabe el mañana y quien somos nosotros para discutir con Dios y enseñar a él lo que es lo mejor o no yo acabo de escribir el libro de Job un libro profundo profundísimo profundisísimo quiero llevar una pregunta teológica para usted si Dios es bueno del cual él es bueno verdad que sí si Dios es todopoderoso eso no es sí ok aquí le va una pregunta teológica si Dios es bueno porque él permite el mal porque él permite el sufrimiento entonces él es bueno si es bueno pero no tiene todo el poder no es omnipotente porque quisiera prevenir el mal el sufrimiento y no puede el cual no es cierto aquí le va otra Dios sí tiene el poder para prevenir el mal el sufrimiento la enfermedad tiene el poder pero no quiere entonces él tiene todo el poder pero no es bueno ahora Dios tiene todo el poder y quiere él es todopoderoso y es bueno pero no previene el sufrimiento la enfermedad y las guerras y el dolor y el hambre entonces Dios es malo el cual no existe y entonces si Dios no quiere y no puede entonces no existe como decían los ateos porque si Dios existiera no permitiría el mal usted está viendo la gravedad del problema de lo que es la pregunta del mal y del sufrimiento que va más allá de lo que una mente común y corriente un cristiano puede pensar Dios es bueno entonces pasamos por todos los problemas Dios es bueno pero él permite el mal él permite el sufrimiento él permite el hambre él permite la guerra y quien tiene la respuesta solo él tiene y él no te dice ni a ti ni a mí porque él permite los tornados que acabamos de tener la semana pasada la gente que perdió todo perdió sus casas Dios usted cree que va a contestar a ti y a mí porque le permite no eso solo vamos a saber en la eternidad entonces hay cosas que Dios no nos va a decir nunca que hay que tener la madurez suficiente de callar la boca y cerrarla y hacer como Job hablaba de lo que no sabía hablaba de lo que yo no tenía entendimiento me humillo cerro mi boca y ya no hablo más estamos hablando de madurez estamos hablando de que cuando Dios te va a dar algo diferente algo mejor y que tú has esperado y tú has sufrido y tú has estado en el ayuno y la oración y Dios finalmente te dice calma tú oraste por un Honda y por un Nissan yo te voy a dar espiritualmente hablando un Mercedes Benz yo te voy a dar un BMW yo te voy a dar un Rolls Royce tú pediste algo chiquito yo tengo algo tremendo preparado para ti para mi honra y para mi gloria lo que yo te he estado es madurando madurando para que tú llegues a ser un hombre una mujer de Dios tremenda y eso lleva años para hacerlo años para hacerlo hoy la iglesia no tiene base la iglesia no tiene doctrina la iglesia no tiene palabra la iglesia solo tiene predicadores en las redes sociales de las megachurches que no tiene base la gente no sabe lo que cree la gente ya no sabe la gente no conoce escritura la gente no tiene base de las cosas más sencillas si se pierde la salvación o no lo que es el Espíritu Santo y lo que no lo es lo que es el bautismo y lo que no lo es cosas básicas la gente no sabe pero eso sí gritan y saltan porque es un caos solo va a permanecer pocas iglesias pocos ministros pocos hombres de Dios de verdad que ahora estamos viendo la iglesia apóstata la iglesia que se descarrió de la sana doctrina completamente y quinto lugar y último lugar y termino con esto entonces Dios a veces dice que sí que no espere te va a dar diferente pero hay veces que Dios no te dice ninguna de esas Dios te guarda silencio y cuando Dios guarda silencio aquí reside el gran problema de usted querer contestar su propia oración por causa de la impaciencia Abraham quiso contestar su propia oración cuando Dios le dijo que iba a darle un hijo y usted ya conoce la historia Sara le dio a Agar Agar nació Ismael el problema que tenemos en el medio oriente hoy es por culpa de Abraham si fue el padre de la fe si pero si él hubiera sabido que el jueguito ese con la esclava Agar iba a tener el problema que tenemos hoy en día de los musulmanes no hubiera hecho un momento de impaciencia bueno no un momento 24 años él ya tenía 100 y Sara tenía 90 y Sara tenía 90 y era estéril y ya ni volaba más pero por su impaciencia de haber esperado un poco más Dios le dijo él oyó la voz de Dios que muy poca gente oye te lo voy a dar un hijo Isaac solo espera su impaciencia le tiene el problema que tenemos hoy en día si es el padre de la fe si fue un hombre de Dios si ese no es el problema el problema es que él quiso contestar su propia oración y cuando nosotros queremos contestar nuestra propia oración vamos a tener serios problemas porque cuando Dios no te habla haz como Israel así en el Antiguo Testamento cuando la nube se movía Israel se movía cuando la columna del fuego se movía Israel se movía la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche quien era la nube y quien era la columna de fuego Jesús Jesús se llama Epifanía cuando Jesús aparecía en el Antiguo Testamento apareció un montón de veces apareció a Abraham apareció a Jacob porque el ángel que luchaba contra Jacob no era nada más y menos que el Señor Jesucristo que el ángel no te puede bendecir no te dejaré antes que me bendiga quien lo bendiga fue Jesús apareció a Josué quien eres soy el jefe del ejército del Señor el capitán del ejército Josué se inclinó delante de él y él no le dijo nomeadores apareció al padre y la madre de Sansón empezó que era un ángel le dijo tú como te llamas porque pregunta mi nombre mi nombre es más allá del entendimiento es beyond understanding era Jesús cuando Jesús apareció en el Antiguo Testamento el problema es cuando nosotros no tenemos suficiente madurez para esperar y esperar nosotros queremos contestar nuestra propia oración como alguien nos escribió el otro día un email porque es me escribió los hijos que su mamá había ido a Guatemala y ahora no podía regresar a Estados Unidos porque hace muchos años que echaba de menos la familia y los hijos que estaban allá ya iba a dar la residencia pero su impaciencia quiso salir y pensó que podía regresar sabía que no podía regresar y cuando regresó fue a regresar le dijeron no usted desobedeció usted no debería salir debería esperar entonces la gente hace la equivocación y culpa a Dios la gente hace el problema y culpa a Dios Dios dice ¿y yo qué hice? ¿por qué? por la madurez de no esperar cuando nosotros no esperamos este es el problema Habacuc 1,2 dice hasta cuando reclamaré y daré voces y tú no oirás no, no no es que Dios no oye es que Dios está guardando silencio por sabrar la razón que él tiene y de que él no ha contestado todavía hermanos ponga esa palabra en su corazón ese libro de Job que yo acabo de escribir es tan profundo porque es un nivel filosófico de los secularistas y los ateos que no creen en Dios está basado en la teología porque es la palabra de Dios y todos tenemos luchas, problemas y necesidades va a salir más tarde en este año ese libro es tan profundo que Job discutió con Dios discutió y discutió con sus tres amigos y acusó a Dios y culpó a Dios y se disculpó y es y es y es y es y Dios le dio un show a Job al final del libro y Dios y Dios nunca le contestó a él por qué la razón de su sufrimiento Dios no le dijo nunca porque Dios no tiene por qué contestarte ni a ti ni a mí lee ahí en tu biblia el versículo 13 lee ahí por favor el versículo 13 de Job 33 que dice el versículo 13 de Job 33 a ver si el hermano Lario me lo pone ahí en la pantalla porque él no tiene por qué dar razones de sus decisiones o no tiene por qué dar razones de lo que él hace Job 33 13 porque él no tiene por qué dar razón o sea Dios no tiene por qué contestarte ni a ti ahí está por qué contiendes contra él porque él no da cuenta de ninguna de sus razones next time que tú pelear con Dios solo pienses que tú y yo no somos absolutamente nada nadie una ilustración usted va al gobernador de California a reclamar porque San Francisco está inundado de indigente y usted va al gobernador a reclamar que Los Ángeles el downtown es una sociedad terrible más usted va a la Casa Blanca allá a discutir con Trump si él está correcto o no intenta entrar allá en la Casa Blanca lo que le va a suceder ahora piense Dios usted cree que Dios tiene obligación de contestar a los ateos secularistas a ti y a mí porque no entendemos lo que él decide donde manda marinero en lo contrario donde manda capitán no manda marinero ponga esa palabra en su corazón Dios es Dios nosotros no somos Dios es tremendo Dios es más allá de nuestro entendimiento tú y yo estamos de pie aquí hoy porque nos dio fuerza para pararnos de la cama por la mañana porque muchos de la madrugada a la mañana murieron pero él decidió que tú y yo viviéramos hoy él es misericordioso él es bueno él es todopoderoso a él la honra a él la gloria a él la alabanza sea su nombre exaltado para siempre así que cuando Dios te llevar por un proceso todo lo que tú tienes que hacer es soportar el proceso porque si no soportas el proceso él buscará otro y pondrá en tu lugar y buscará otro y pondrá en mi lugar porque aquí no hay nadie insustituible ni tú ni yo Billy Graham murió ¿no que murió? ¿se terminó la obra de Dios porque él murió? ¿se terminó los evangelistas porque él murió? ¿de diabla murió? ¿se terminó la iglesia porque él murió? Oral Robert murió Ted Osborne murió David Wilkerson murió murieron grandes hombres de Dios la obra de Dios ¿paró? no y no va a parar nunca porque Dios es Dios muere uno hoy Dios levanta otro mañana cae uno de la gracia hoy Dios levanta otro pasado mañana aquí no hay nada insustituible somos siervos y estamos para obedecer lo que él dice y esto requiere madurez requiere madurez de años de caminar delante de él por experiencia te digo ahora si termino créeme por experiencia te digo no discutas con Dios porque va a perder vas a perder cuando el policía te para en la calle tú lo discutes con él ¿verdad? que usted se cae bien calladito usted y yo y yo tengo la licencia mía detrás tengo la credencial de las asambleas de Dios el ministro ordenado cuando me paro la policía le saco los dos juntos y oro para que sea cristiano que el último ticket que yo llevé hace 32 años atrás el otro día me paró la policía y cuando vio la placa del carro MK Jesús y quiere decir MK Jesús me dijo yo le dije Mighty King Jesús me dio de vuelta la licencia y la credencial le dijo have a great day thank you si tú no discutes con un policía porque te puede poner las esposas y estar delante de un juez el next day y te pasa pasar el día y la noche allá en el calabozo como decía cantinflam mételo para adentro y preguntas a mi hijo que es abogado como la gente se siente delante de un juez cuando él se siente y toma el martillito en la mano él tiene el poder para hundirte a ti y a mí por años en una cárcel en una palabra sola imagina Dios que la gente juega y la gente miente y la gente la perversión sexual y y aborto y homosexualidad y lesmanismo y hace y deshace y no le tienen temor a Dios a nada y Dios le dice si tú supieras cuando tu día llegas no te va a sobrar ningún pedazo para poner adentro de la caja cuando tu día llegas porque la Biblia dice que Dios ve que viene su día y se ríe Dios es cosa ser hermano a Dios se teme a Dios se teme temor temor pongámonos de pie hermanos por favor gracias muy amable que en tu cabeza cierre tus ojos por favor tal vez esta noche veniste con muchas incógnitas tal vez en esa noche veniste con muchas preguntas y como todos somos humanos pues tenemos preguntas y cosas que no entendemos porque aquí todo el mundo es humano y todos fallamos y todos pecamos si o no todos somos humanos y cuando usted no entender a Dios no te sientas mal bienvenido al club y cuando usted se sienta que no puede más y te sientas morir no te sientas mal bienvenido al club Moisés quiso morir porque me diste este pueblo acaso yo los concebí está en números 11 entonces quítame la vida Elías quiso morir después de la gran victoria que tuvo contra los profetas de Baal Job le dijo maldigo el día de mi vida y quiero morir porque me sacas del viento Jeremías dijo yo quiero morir le he venido al club le he venido a lo que los psicólogos cristianos llaman de la depresión espiritual que te agarra cualquier persona que se llama desánimo cuando Dios no te contesta cuando Dios guarda silencio cuando es duro cuando es difícil cuando suceden cosas que no entendemos como por lo cual como cuando mi padre murió en Brasil sabe donde yo estaba bien cerquita en África en Ghana y yo discutí con Dios y dije tú no pudieras haberme dado dos días para terminar la campaña y yo llegar a funeral de mi padre porque él tenía que morir cuando yo no esté yo no te he servido toda la vida si tú me hubieras dado dos días hubiera terminado la campaña regresado con Damaris Carter y Junior a Estados Unidos y de ahí tomando el avión a Brasil y peleé con Dios y tú crees que Dios me contestó todavía estoy esperando y desde el 2001 le pregunto y tú dices ¿qué estoy esperando? Dios no tiene razón de por qué contestarte a ti y a mí nada yo diga Dios que te sientes solo ahí arriba que tienes que llevar al viejo ¿cómo me haces esto? y tú crees que a Dios le importa lo que yo siento o no o lo que a Dios le importa si yo estoy de acuerdo o no Él es Dios tú y yo no somos el presidente es el presidente toma la decisión que quiera y tú y yo tenemos que obedecer y decir se llama autoridad madurez madurez lleva años para adquirirlo lleva muchos años te lo digo por experiencia no lo vas a conseguir en un culto no madurez es cuando preguntamos a Dios ¿por qué mataron a este hombre de Dios que tanto se necesita este médico en el Medio Oriente y en el Líbano ¿por qué lo acaban de matar? ¿por qué acaban vivos los cristianos ahora en India? ¿cómo no es que tú no le guardas tú no guardas tu pueblo? ¿cómo es posible que estamos en necesidad de ministros y son muertos cada día ¿se sabe cuántos mártires hay cada día que mueren por Cristo? 11 por día si Jesús se para del trono como en el caso de Esteban que se paró para recibirlo porque cada mártir que muere según los teólogos se para del trono entonces en cada dos horas más o menos Jesús se para del trono para recibir un mártir que muere por él no entendemos por qué pero hay que solo esperar y cerrar la boca y decir aunque no entiendo como Job decía aunque tú me mates yo en ti confiaré perseveraré en mi integridad y aunque él me lo matara en él confiaré dijo Job pasó una prueba tremenda donde sus diez hijos murieron todo lo que tenía perdió en un día y perdió su salud y se quedó en la calle siendo el hombre más rico del mundo en aquella época y Dios le dijo porque nunca le dijo tiene su cabeza por favor gracias si esta noche usted vino y yo veo algunas personas algunas lágrimas desde aquí si usted ha batallado en tu vida y batallado intentar entender te voy a dar un consejo a Dios no se le entiende con la mente a Dios se cree con el corazón desista no lo vas a conseguir y él no tiene el porqué hacerlo es un caso perdido solo espere en él él es bueno y en su tiempo él te va a contestar aunque el mensaje no fue evangelístico si en esta noche hay alguien que no tiene a Cristo alguien que no conoce a Jesús si hay alguien invitado un padre una madre un joven una jovencita y alguien que no tiene a Cristo y a usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús para que él te perdonara y escribiera tu nombre en el libro de la vida si hay alguien aquí que le gustaría recibir a Jesús o reconciliarse con él levante su mano derecha por favor vamos a orar con usted habrá alguien un invitado un padre una madre vamos a orar padre en el nombre de Jesús aunque no entendemos aunque no podemos comprender solo tenemos que aceptar y esperar padre en el nombre de Jesús te pedimos ahora mismo por el poder de tu palabra por el poder de tu nombre y solo podemos aceptar las decisiones que tú tomas y en el nombre de Jesús ponemos en tus manos nuestra vida nuestro destino nuestra familia nuestros hijos nuestra vida nuestro llamado nuestro ministerio porque nosotros no sabemos nada tú sabes el mañana nosotros no padre nos humillamos en esta noche en el nombre de Jesús al intentar entenderte a ti no podemos entender excepto creer que tú sabes lo que es lo mejor para nosotros padre en el nombre de Jesús ayúdanos Señor a comprender a través de la oración cuando tú dices sí no espere te daré algo mejor cuando tú guardas silencio enséñanos a nosotros vivir una vida tremenda para tu honra y para tu gloria madúranos a través de tu palabra madúranos a través de tu palabra en el nombre de Jesús por el poder de tu nombre y por el poder de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Gracias.